apasionados por la historia buenas 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 apasionados por la historia bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de tu programa el día de hoy vamos a hablar de un libro muy enigmático lleno de misterio de donde surgen por supuesto muchas especulaciones me refiero al libro de Enoch fue realmente escrito por Enoch porque no es parte de la Biblia como debe ser nuestro acercamiento a este libro soy Caleb Soto y antes de iniciar si aún no te has suscrito a mi canal te recomiendo que lo hagas para que de esa manera puedas estar notificado de cada uno de los vídeos que subimos ahora sí bienvenidos a este nuevo vídeo el libro de Enoch Enoch es un personaje enigmático recientemente hemos hablado en algunos de nuestros vídeos acerca de él si aún no has visto estos vídeos te recomiendo que lo haga y de esa manera podrás tener una misión más amplia acerca de este personaje este es el tercer vídeo que hemos hecho relacionado con este personaje y aún falta uno más para poder completar la serie basada en Enoch así que dale click a la campanita si aún no lo has hecho para que pueda estar notificado al momento que subimos cada uno de nuestros vídeos Enoch, el hombre que caminó con Dios y que luego desapareció porque fue tomado por Dios tiene un libro que se atribuye a él pero ¿realmente Enoch escribió este libro? históricamente hablando es poco probable que Enoch haya escrito este libro debido al hecho de que vivió en una época donde la escritura aún no se había desarrollado como tal en el caso de ser escrito realmente por Enoch este libro debería estar escrito en piedras o en tablillas de arcilla y no en pergamino como se ha encontrado de hecho los eruditos y los historiadores consideran que realmente el libro de Enoch fue escrito entre el siglo III al siglo I antes de la era común es decir casi 3000 años después de Enoch y fue escrito por judíos que atribuyen el origen de estas tradiciones a Enoch en otras palabras era una práctica común en el judaísmo escribir ciertas tradiciones y atribuirle a la posible fuente de esas tradiciones la autoría de ese escrito las únicas versiones íntegras de este libro que se conservan está en GES es decir una lengua litúrgica de la iglesia etíope también son conocidas varias partes del libro de Enoch en griego y un fragmento en latín también ha sido encontrado un fragmento en antinoé y un fragmento en copto además en Qumran fueron hallados múltiples fragmentos en arameo y en hebreo de hecho este libro de Enoch es muy popular entre los beta israelí es decir los judíos etíopes para ello el libro de Enoch es inspirado y forma parte de la Tanakh es decir de la Biblia judía pero para el resto del judaísmo este libro no ha sido considerado como inspirado por Dios y por lo tanto no forma parte de la Tanakh para el resto de las tradiciones judías el libro de Enoch consta de cinco secciones principales bastante distintas el libro de los vigilantes el libro de las parábolas de Enoch también llamado similitudes de Enoch el libro astronómico también llamado el libro de las luminarias celestiales o el libro de las luminarias el libro de las visiones de los sueños también llamado el libro de los sueños la epístola de Enoch muchas partes del libro de Enoch tienen un género que pudiéramos decir apocalíptico donde se tocan conceptos sobre la venida del Mesías que para la época de Enoch estos conceptos aún no se habían desarrollado como tal en otras palabras si tú tomas por ejemplo el libro de Génesis te das cuenta que las alusiones del Mesías no están desarrolladas como por ejemplo se desarrolla en este libro ni siquiera en toda la Torá o Pentateuco hay un desarrollo del concepto del Mesías como se encuentra en el libro de Enoch su concepto está más cercano a los profetas Isaías Jeremías, Ezequiel que vivieron cientos o incluso miles de años después de Enoch en otras palabras el que escribió el libro de Enoch tuvo que haber conocido los libros de estos profetas para poder desarrollar un concepto del Mesías como el libro de Enoch lo presenta el libro de Enoch en su género literario concuerda con muchos libros del judaísmo del segundo templo que tienen ese género que pudiéramos describir como apocalíptico recuerda que el judaísmo del segundo templo es la época que va desde el retorno de la cautividad babilónica por manos de Nehemiah y Édera hasta los días de la destrucción del segundo templo por manos de los romanos en otras palabras desde el año 515 antes de la era común hasta el año 70 después de la era común en este periodo se formaron muchas escuelas judías entre ellas los fariseos los saduceos los del camino los celotes etc y cada escuela tenía sus propias tradiciones sus propios conceptos acerca del Mesías de hecho fragmentos del libro de Enoch se encontraron en Cumbra donde habitaban los esenos de esta parte de la historia judía muy interesante la tocaremos en otro programa para que podamos tener mayor claridad sobre estos temas pero volviendo al libro de Enoch su género literario sus conceptos sus pensamientos son acordes a la fecha específica del judaísmo del segundo templo además las pruebas arqueológicas que se han hecho a los manuscritos coinciden con esta época en otras palabras no tenemos algún escrito de este libro que provenga directamente de la época de Enoch como te comenté anteriormente eran escritos normalmente en tablillas de arcilla y no en manuscritos ahora bien ¿cómo llegaron estos escritos a las comunidades de Etiopía? en la época en que el segundo templo estaba a pie muchos judíos peregrinaban para las festividades a la ciudad de Jerusalén en esas peregrinaciones sus estadías en Jerusalén se prolongaban como por ejemplo muchos de los judíos que habían peregrinado para la festividad judía de Pesas es decir la Pascua judía se quedaban hasta los días de Shavuot es decir hasta los días de Pentecostés ya que venían de largas distancias retornar a sus ciudades después de Pesas para tener que volver en Pentecostés es decir Shavuot que era apenas 50 días después de Pesas era muy difícil por lo tanto prefería permanecer durante ese tiempo en la ciudad de Jerusalén de esa forma se daba un intercambio cultural y teológico donde las distintas diásporas judías intercambiaban opiniones pensamientos y tradiciones seguramente de esa manera algunos judíos etíopes pudieron intercambiar tradiciones con otras escuelas judías que vivían en la tierra santa como por ejemplo los esenios bien sea que los esenios hayan compartido estas tradiciones con los etíopes o que los etíopes hayan compartido estas tradiciones con los esenios ese intercambio cultural se dio y de esa manera podemos encontrar estas tradiciones tanto en los escritos esenios como en los escritos de los judíos etíopes y del judaísmo etíope este libro llegó también a la iglesia cristiana de Etiopía en conclusión el libro de Enoch no fue escrito realmente por Enoch fue escrito en la época del segundo templo basada en ciertas tradiciones orales que eran atribuidas a Enoch y que fueron mezcladas con pensamientos de los autores que escribían estas tradiciones y que tenían ciertos conceptos desarrollados que añadieron su cosmovisión su perspectiva a estos escritos en otro video te compartiremos un poco más acerca de estos relatos de Enoch para que puedas ver estas tradiciones y así sacar tus propias conclusiones coméntanos en los comentarios tus impresiones acerca de este libro cuáles son tus conclusiones si crees que este libro fue escrito por Enoch y que debería formar parte de la Biblia o lo ves como un libro escrito por otros autores de algunas escuelas judías que luego atribuyeron este libro a Enoch por considerar que estas tradiciones provenían de él si te ha gustado este video dale like suscríbete a mi canal para que sigas siendo un apasionado por la historia